Odell Beckham Jr. ya tiene equipo y se trata de los Baltimore Ravens. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Así es, Odell Beckham Jr. el que sin lugar a dudas era el mejor agente libre disponible en el offseason de la NFL. Ya tiene equipo, ya tiene contrato y se trata de los Baltimore Ravens. Llegaron a un acuerdo por una sola campaña y 15 millones de dólares con otros 3 millones disponibles en incentivos. Platiquemos rápidamente de los detalles del contrato. Es un contrato de una campaña, recibe 13.83 millones de dólares como bono por firmar, un salario base de 1.17 millones de dólares y tiene, como decíamos, otros 3 millones disponibles en incentivos que no han sido revelados, pero que se han tratado como incentivos alcanzables. Entonces uno esperaría que por ahí esté ligado tanto producción como tal vez un viaje postemporada como para poder alcanzar un Pro Bowl, un All Pro, alcanzar esos 3 millones de dólares para Odell Beckham Jr. Antes de cualquier tema, qué contratazo para Beckham. O sea, requerimos del contacto de la gente de Odell Beckham Jr. para poder negociar los contratos de Hablemos de Fútbol a partir de ahora, ¿no? Porque consigue 15 millones de dólares de base, que son básicamente 13.8 garantizados en un bono por firmar que recibe en el momento en el que ponga su firma en el contrato. Es un gran acuerdo para un güey recibe que cumple 31 años este noviembre, que su último partido fue en febrero del 2022, que fue el Super Bowl 56, y donde para ser justos estaba siendo el mejor jugador en el campo ese día del Super Bowl y que aparte viene de romperse el ligamento anterior cruzado de la rodilla justamente en ese último partido que le vimos con los Rams de Los Ángeles enfrentando a los Cincinnati Bengals en la final de la NFL. En la temporada 2020 ya se había roto el ligamento cruzado anterior de la otra rodilla y ahora en 2022 se rompe también el ligamento, pero insisto, de la otra rodilla, ¿no? ¿Cómo le fue regresando a Beckham de ese primer ACL que tiene en 2020, no? En 2021 entre Cleveland y Los Ángeles tiene 44 recepciones, 537 yardas y 5 anotaciones. En Cleveland nunca se encontró, ni cuando estaba sano, ni cuando se lesionó, ni cuando estaba justamente volviendo de esta lesión, ¿no? No pudo encontrar consistencia prácticamente nunca y menos regresando una lesión así de grave. Para cuando llega a Los Ángeles, sin duda alguna, sí hace como que un clic en la ofensiva de Sean McVay en la química que tenía con Matthew Stafford y de hecho su mejor momento es en los playoffs, ¿no? Que durante 3 partidos y medio tiene 21 recepciones para casi 300 yardas y 2 anotaciones, insisto, con un gran Super Bowl 56 antes de lesionarse, ¿no? También es notable lo que mejora en la posición de Corey Dug, ¿no? Yendo de Baker Mayfield a un Matthew Stafford, ¿no? Las diferencias son increíbles, son notables, son sobresalientes porque no hay comparación entre Baker Mayfield y Matthew Stafford, ¿no? Lo importante también es que en Los Ángeles yo siento que se vio mucho más cómodo porque estaba en un rol de war receiver 2. En Los Ángeles llega a ser el Robin del Batman llamado Cooper Cup, mientras que en Cleveland, desde el segundo en el que llegó en un cambio con los Giants, se le exige ser el war receiver 1 y que realmente le quedó grande ese puesto en Browns por unas u otras razones. Se ve mucho más confiado en ese rol de número 2 porque eso es lo que es Odell Beckham hoy en día, un war receiver 2 de la NFL. Un war receiver 1 no hubiera estado disponible en los playoffs anteriores, ¿no? Cuando se supone que ya estaba sano y listo para jugar o no hubiera firmado casi un mes después de que inicia la agencia libre. Entonces es un war receiver 2 que me queda claro que está sano porque ya había equipos mostrando interés en él. Entonces está sano, pero es un war receiver complementario, no es un war receiver protagonista hoy en día en su carrera y me parece que así va a ser en Baltimore con Rashad Bateman como war receiver 1 que es más talentoso y explosivo que él hoy en día. El tema del contrato, regresemos justamente ahora que tenemos que el rol de Beckham es de un war receiver 2. ¿Cómo se ajusta Beckham en esta escala de los war receivers 2 en la NFL? Tenemos que Mike Williams con los Chargers y Chris Godwin con Buccaneers son los mejores pagados como war receiver 2 de la NFL con 20 millones anuales, ¿no? Brandon Cooks en Dallas gana 19 millones, Tyler Lockett en Seattle gana 16.5 millones, Hunter Renfroe en Las Vegas gana 16.1 y Allen Robinson justamente en los Rams de Los Ángeles gana 15.5. Entonces estamos con que Beckham es de los 7 mejores war receiver 2 en tema de salario, en tema de promedio anual de los pagados en la NFL, ¿no? Insisto, es un gran contrato para Beckham que vamos viendo cómo se adapta, ¿no? Yo tendría cierto miedo el tema de la lesión, la inactividad para cuando esté pisando el campo con los Ravens en un partido oficial, si todo sale bien, van a ser 19 meses desde que Beckham había jugado su último partido y la química, porque con Eli Manning la tuvo, después la perdió por completo en cuanto llegó a Cleveland, principalmente con Baker Mayfield, pero que la recupera con Matthew Stafford. Así que ha sido como muy on and off, caliente, frío, Beckham en su carrera, vamos viendo cómo se adapta con Lamar Jackson, si es que Lamar es el coreback de estos Ravens la próxima temporada, ¿no? Para Ravens me parece que es la mejor opción que había en el mercado para mejorar este grupo de war receivers que sin duda alguna requería de un nombre adicional, ¿no? No te puedes quedar con lo que tenías y lo puedes hacer con Beckham, además de cuidar tu pick de primera ronda y poderlo invertir en otra posición, más porque a mí ningún war receiver novato me convence lo suficiente para creer que son mejores y de más impacto. Este año que Odell Beckham Jr., ¿no? Hay aparte ya cierta relación entre Lamar y Odell Beckham. Han trabajado juntos fuera del emparrillado durante el off-season, por ahí un par de entrenamientos, me queda claro que a partir de este momento probablemente van a platicar, van a poder verse, tal vez entrenar juntos, tal vez ir trabajando con esa química que, insisto, ya existe una relación entre Lamar y Odell Beckham Jr. Y un grupo de war receivers y tight ends en Baltimore, que consiste en Rashad Bateman como war receiver 1, en Odell Beckham como war receiver 2, Devin Duvernay como war receiver 3, y un Nelson Aguilar, por ejemplo, como war receiver 4, con un Mark Adams como tight end, me parece un grupo de war receiver y tight end, que ya es bastante aceptable, ¿no? Que es respetable, creo yo, en la NFL de hoy en día, ¿no? Sobre todo también el gran cambio que vamos a ver en Baltimore este año, además de ciertos ajustes en el grupo de war receivers, es que es Todd Munkin, el nuevo coordinador ofensivo, ya no es Greg Roman, ya no tendremos a un coordinador ofensivo en Baltimore que es ultraterrestre, que está tan enfocado en el diseño de jugadas terrestres, que está muy descuidada la parte aérea, en ese sentido llega Todd Munkin, que de hecho ya tuvo su pasado con OBJ en Cleveland, así que también existe una cierta relación, un cierto conocimiento entre ellos, y que ahora la incógnita es Lamar Jackson, o sea, ¿quién va a lanzarle el balón a Bateman, a Andrews Odell Beckham y a quien se presente con Baltimore en la oposición de war receiver y tight end, ¿no? Conforme pasan los días y los reportes y las declaraciones y demás, da la sensación de que ya es un hecho, ¿no? Para Lamar Jackson se trata de la próxima campaña es Ravens o nada, es jugar para Baltimore, ya está con la etiqueta de jugador franquicia de 32 millones anuales, y volver a ser agente libre el siguiente año, o jugar para Baltimore, llegando a un acuerdo, firmando ahora sí una extensión de contrato, o un acuerdo multianual, o es básicamente sentarte, no jugar la próxima temporada y ser agente libre el siguiente off-season, aunque te arriesgas obviamente a volver a ser etiquetado por Baltimore. Entonces, la incógnita es qué pasará con Lamar, aunque da la sensación de que es Ravens o nada. Me pregunto yo, ¿será una movida por parte de Baltimore para mejorar el grupo de war receivers, y aparte atraer a Lamar un poco firmando a alguien que es de alguna forma cercano a él? Yo creo que sí. Es una movida pequeña, al final de cuentas no es como que Lamar dice, a partir de aquí ya lo que quería, lo mando por la borda porque me interesa jugar con Beckham. No, no es eso. Es una movida muy pequeña, pero al final de cuentas creo que es una movida, y por algo Baltimore está al pendiente de ese tipo de detalles, y ya publicó ahí el screenshot que publicó también Lamar Jackson, en el que estaban en videollamada Beckham y Lamar, cuando se anuncia finalmente este acuerdo entre Beckham y Ravens. Entonces, creo yo que sí, es un intento de Baltimore de poder acercarse un poquito más a Lamar Jackson, aunque sigue siendo la incógnita de qué decide el quarterback, que de momento es agente libre, porque no ha firmado como tal etiqueta de jugador franquicia a los Ravens, o que no tiene contrato formal con Baltimore, pero que sí tienen sus derechos, que sí pertenece todavía a estos Baltimore Ravens. ¿Cómo calificarías tú la firma de Beckham con Baltimore? Te leo en comentarios, te leo también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Ya sabes que nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente edición del podcast de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Hablemos de Fútbol